Gracias. Para empezar, damos paso al saludo y apertura de esta rueda de prensa por parte de nuestro gobernador de Inmabura, Patricio Cervantes. Muchas gracias. Para empezar, damos paso al saludo y aprobamos. Gracias. 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 Inmabura. 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 provincia. Nos hemos puesto como misión intensificar los patrullajes en los sectores financieros, comercial y residencial. Contamos con un numérico de ciento setenta y seis medios logísticos, entre vehículos patrulleros, motocicletas, grúas. Daremos mayor seguridad a los sitios turísticos, es decir, que enviaremos un contingente adicional del que normalmente cuenta. Evitaremos seguridad en los sitios turísticos de mayor influencia en toda la provincia, así como en el sector en Ibarra, en Yahuacocha, en La Esperanza, en Zuleta, en El Mirador de Arcángel, en Amuquí, en Glita, en Antonio Ante, en Cotacachi, en Otavalo, en Encuquí, en Pimapiro, nos estaremos desplegados en toda la provincia. Al mismo tiempo también trabajaremos en el control de ejes viales con nuestra policía de tránsito y la policía preventiva, en la E-35 y en la E-10. Serán constantemente controlados por servidores policiales de la Jefatura de Tránsito de la Surzona. Estaremos ubicados en sitios estratégicos, empezando desde el rebondel de cajas en el límite provincial con Pichicha, hasta el sector del Juncal, límite provincial como el CACCHI. Esto es en el servicio de tránsito, en esos ejes viales. Les pido de la manera más comedida unas pequeñas recomendaciones en base a las estadísticas que tenemos justamente en la situación de tránsito y cuando se suscitan estos feriados, la recomendación es de por favor conducir con los documentos en regla, no consumir bebidas alcohólicas si va a conducir, no excedan los límites de velocidad. También como policía comunitaria, ponemos a disposición de ustedes el uso del portafolio de servicios, el cual es el encargo de domicilios, traslado de valores, la activación de botones de seguridad, en caso de que existe algún tipo de alerta inusual o con personas que están al margen de la ley, comunicarse de manera inmediata en 911, la policía nacional les asistirá con la ayuda que ustedes se merecen en la situación de salir avantes y también de que como policía nacional les vayan a dar seguridad en caso de que exista algún tipo de alteración o de pedido de parte de ustedes. También cuentan ustedes o podrán avanzar a la super C más cercana de su domicilio en caso de que exista alguna emergencia. Policía nacional, hombres y mujeres trabajando en esta zona invagora, con el lema siempre de servir y proteger. Es lo que les puede indicar como policía nacional. Muy buenos días. Muchas gracias, coronel. A continuación damos paso al teniente coronel Diego Vega, comandante del grupo de caballería número treinta y seis, Yaguay. Estimado señor gobernador de nuestra provincia de Imbabura, estimados miembros de las instituciones del estado que representamos aquí al estado ecuatoriano en la provincia de Imbabura, queremos expresar por parte de las fuerzas armadas un saludo fraterno para toda esta ciudadanía valiosa de la provincia de Imbabura que nos puede apreciar por los medios de comunicación. Recuerden que las fuerzas armadas estamos siempre para apoyar y servir y mucho más para extender nuestra mano fraterna y estar presentes cuando ustedes lo necesiten. Como parte de fuerzas armadas sociedad de la provincia todas las capacidades militares que tenemos. Especialmente ejecutaremos durante este periodo del periodo mencionado, ejecutaremos las operaciones que la norma legal vigente lo permite, que son las operaciones para controlar las armas, municiones y explosivos en la jurisdicción. Eso nos va a permitir estar desplegados en los seis cantones de la provincia. Tenemos ya un dispositivo listo para designar a nuestras unidades tácticas a que realicen estas operaciones de forma permanente, de que las áreas más críticas son las cuales nosotros tendremos una mayor atención. Las coordinaciones con instituciones del estado estaremos al día para que a través del ECU 911 puedan solicitar la participación de fuerzas armadas en apoyo también a instituciones del estado, como es la Policía Nacional y también lo que es el Servicio Nacional de Gestión de Vieros para poder coadyuvar, especialmente en estos momentos en que los incendios están siendo bastante activos y podría también afectar a nuestra población e infraestructura. Continuaremos igualmente protegiendo las áreas reservadas estratégicas del estado, que están aquí en la provincia de Imbabura, lo que permitirá en conjunto coadyuvar a la seguridad integral y permitir que tanto nuestros ciudadanos de la provincia, como todos los ciudadanos del territorio nacional que vengan a disfrutar de los bellos paisajes aquí, de nuestra provincia, permitir que sea una fiesta en el mismo. Cabe resaltar un punto especial que es nosotros también estamos colaborando y apoyando de forma coordinada con el SNAI para que se realicen los controles, los patrullajes, y también estar presentes en los exteriores del Centro de Privación de Libertad y también el CAI, y en conjunto todo eso permitirá mantener una seguridad en la provincia. Estamos a las órdenes y recuerden que siempre el Ejército Ecuatoriano y las fuerzas más estamos listos para apoyar y servir, de acuerdo a como reza la Constitución de la República, es la protección de los derechos, libertades y garantías de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor gobernador. Muchísimas gracias, seguidamente tenemos la intervención del licenciado Jimmy Marsillo, coordinador de la Zona 1 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bueno, muchas gracias, señor gobernador, autoridades, señores coroneles, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, a los representantes de los diferentes ministerios, colegas, amigos de los medios de comunicación, informarles que sí, claramente ya lo había manifestado el señor gobernador, hemos elaborado un plan de contingencias que prácticamente nos indica cuáles son los recursos que nosotros tenemos disponibles para la provincia de Imbabura, sobre todo en activación de los comités de operaciones de emergencia, tanto del nivel cantonal como del nivel provincial. Y eso es importante que ustedes conozcan, puesto que en este feriado también se van enlazando algunas acciones y actividades que estamos deshablando, tanto por el tema de incendios forestales, así lo manifiesta también el señor coronel Vega, como también actividades por el cambio de alerta, de la alerta amarilla y alerta naranja por tema de fenómeno del niño. Entonces, algunas actividades que como Secretaría de Gestión de Riesgos lo estamos haciendo, para esto también las instituciones a nivel provincial han contribuido con su personal en un total de mil quinientas personas, mil quinientos funcionarios públicos que estarán disponibles para poder atender cualquier tipo de emergencia que se vaya presentando en nuestra provincia. De igual manera, tenemos ochocientos, perdón, trescientos sesenta y seis vehículos de todas las instituciones públicas para poder brindar la atención a la población. Además de esto, se suma también un total de ochocientos cuarenta equipos logísticos que se ha recogido tanto la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Agentes de Control Municipal, Agentes Civiles de Tránsito, es decir, todas las instituciones de primera respuesta. Decirles también que dentro de toda esta planificación que nosotros tenemos, se ha podido evidenciar los sesenta y cuatro incendios forestales que se han presentado en nuestra provincia. Los cuerpos de bomberos de nuestros cantones se están batiendo para poder atender estos incendios forestales. Lamentablemente, todos sabemos que el 99.9% de los incendios forestales son de una u otra manera algunas quemas agrícolas no controladas y que lamentablemente se convierten en grandes incendios forestales. Entonces, señor gobernador, indicarle que con todos estos antecedentes, compañeros y colegas de los medios de comunicación, estamos trabajando en el plan de acción por el fenómeno del niño, a esto sumado también el plan nacional de respuesta por incendios forestales, y ahora también sumado el plan paraferial. Muchas gracias, señor gobernador. Estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. A continuación, damos paso al coronel en servicio pasivo, Héctor Paredes, coordinador zonal 1 del EQ911. Señor gobernador, buenos días, buenos días con todos los compañeros de los medios y los representantes de las instrucciones articuladas. Sin como el EQ911, la ratificación de siempre estar a las órdenes con nuestras 309 cámaras de videovigilancia, con turnos completos a 24 horas con representantes de las 7 instituciones articuladas. Prácticamente son 90 personas diarias que están haciendo servicio las 24 horas y estos días no pueden ser la excepción. Como recomendaciones, siempre lo hacemos desde el uso del 911, eso nos permitirá atender las llamadas que sean en verdad emergentes y nos permitan movilizar recursos. Recordemos que los recursos no son ilimitados, por lo contrario, tenemos bastante limitación de recursos y lo importante es aprovecharles al máximo. Los últimos feriados quisiéramos tener el mismo gusto este día martes en evaluación públicamente pedir un aplauso para la ciudadanía de Inmadura y quienes han venido a hacer el turismo desde fuera. No tuvimos mayor novedades graves en cuanto a emergencia. Lo que nos preocupa en estos tiempos son los incendios forestales que prácticamente con la tendencia que se sale con amigos, con familias a los lugares prácticamente de donde está la naturaleza siguen aumentando. El favor que pedimos lógicamente es que eviten al máximo generar este tipo de daños a la naturaleza y que no sólo se generan daños a la naturaleza sino también la movilización vigentes de recursos. En ese sentido, de pronto no es el momento, pero para lo que es nuestro cuerpo de bomberos, es el aplauso de siempre por los días que han tenido combatiendo estos trajenos que pueden ser evitados. Esperamos que en este feriado no crezcan. De igual manera, los siniestros de tránsito es otra cosa que nos preocupan debido al aumento de conductores bajo la ingesta de alcohol y también consecuencias en cuanto a lesiones heridos que se generan normalmente los fines de semana. Nuestras descripciones articuladas, como siempre, están pendientes en la atención de emergencias y ratificaremos esto del buen curso del 911. Asimismo, estar pendiente de nuestras redes sociales en las cuales estamos de manera prácticamente permanente haciendo conocer el estado de vías. El único problemita podríamos decir que tenemos en lo que es vía Esmeraldas, el kilómetro 114, en el sector del Guadalto, más la mayor de las precauciones. De pronto, si tenemos lluvias, con mayor razón abulto la vía. Por favor, antes de planificar el viaje, verificar en redes de estado de vías y asimismo las recomendaciones, como bien lo decía, acá mi coronel, comandante de la provincia, pues acceder a los portafolios de servicios. Esto nos va a ayudar que los recursos de todas las instituciones articuladas sean aprovechados de la mejor manera y lógicamente, pues, que nuestros miembros se dediquen a las funciones de garantizar el orden, la seguridad en todo momento y circunstancia. Es lo que podríamos decir nosotros como ECU 911. Recordemos que la seguridad somos todos, el ECU es de todos y eso nos va a llegar a lograr objetivos que las instituciones nos estamos tratando, estamos tratando de realizarlos para que la ciudadanía tenga el mejor de los peruanos. Gracias. Seguidamente tenemos la intervención del coronel William Pozo, gerente de operaciones de móviles de móviles no. Muchas gracias, señor gobernador de la provincia de Imbagura, señores comandantes de la subzona de la provincia Imbagura número 10 y del grupo de caballería Iyahuachi, señor director zonal de la gestión de riesgos, señor director del ECU 911, autoridades, medios de comunicación, ciudadanía. Para la empresa pública de movilidad del norte, se ha realizado la planificación operativa para este feriado, en similares circunstancias que lo hicimos para el feriado del 10 de agosto. Para hacer un recuento rápido, tuvimos un feriado bastante aceptable, no tuvimos el no esencial, la pérdida de una sola vida en el feriado anterior y el propósito es replicar esos resultados en este feriado. Para ello, pues, nuestra misión es justamente realizar el control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en todas las vías urbanas y rurales que son de competencia de la empresa pública de movilidad del norte, a fin de garantizar una movilidad segura para nuestros ciudadanos en la provincia de Imbabura. Para ello, nosotros vamos a continuar con la realización de las coordinaciones y el apoyo interinstitucional, tanto con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la articulación fundamental del ECU 911, el Ministerio de Salud Pública y cualquier otra institución pública o privada que requiera el apoyo de nuestra institución. Para ello, de acuerdo a nuestra doctrina operacional, pues, se han planificado en las fases que corresponden el operativo, el antes, el durante y el después, es decir, la preparación, la ejecución y la evaluación de las operaciones, a fin de que todas las acciones del tránsito que vayamos a ejecutar se realicen de una manera adecuada. Vamos a coordinar directamente también con nuestra unidad de semaporización para poder establecer sistemas de control, tanto tecnológico como con la presencia de agentes civiles de tránsito en las zonas donde se requiera, debido a la carga vehicular y a la congestión que ello pueda producir. Específicamente al inicio y al final de los feriados, que es donde tenemos mayor competitividad y que desde hace algunas semanas hemos venido aplicándolas y nos han dado muy buenos resultados. Igualmente, con fiscalización de nuestra empresa y con la Agencia Nacional de Tránsito, vamos a realizar el control y revisión de los vehículos de transporte masivo de personas, especialmente la salida de los terminales terrestres, con la finalidad de controlar estado de los conductores, estado de los vehículos, para que las condiciones mecánicas en las que estos vayan a circular sean óptimas y garanticen la seguridad de nuestros usuarios. Por ello, es fundamental recomendar a nuestros ciudadanos que tomen los buses en los terminales terrestres porque esa es la garantía de que salen vehículos que están previamente revisados y que no sean enganchados, como vulgarmente se conoce, por otras entidades u otros tipos de servicios públicos de transporte que están realizando, aparte de ser una ilegalidad del transporte informal, también se pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos. Para el desarrollo de las operaciones, nosotros vamos a cubrir en los seis cantones de nuestra provincia de Imbabura, con la cantidad de 151 agentes civiles de tránsito. También se han preparado algunos eventos en estos cantones con motivos de feriado y que van a ser cubiertos por nuestros agentes civiles de tránsito. Aparte de los 151 agentes, vamos a implementar también la utilización de un material logístico, como son 12 patrulleros, 35 motocicletas, 78 conos y 5 grúas, además de los radios de comunicación que están conectados con el ECU 911. La recomendación fundamental para nuestros ciudadanos es que respete las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y sus reglamentos, no exceder los límites de velocidad en todas las vías que se ocupe, portar los documentos reglamentarios tanto de la persona como del vehículo, no consumir bebidas alcohólicas si van a conducir un vehículo, apoyar en la gestión y en el orden del tránsito en las vías y arterias tanto urbanas como rurales, esto es fundamental para generar justamente una movilidad más fluida y que sea atractivo a nuestros turistas. Y cualquier llamada de emergencia es articularla mediante el ECU 911, ya que es el ente que nos articula para poder atender cualquier llamada de emergencia. Estamos prestos, como repito, como empresa pública de movilidad para realizar el apoyo a las instituciones que requieran nuestra atención y fundamentalmente a nuestros ciudadanos para que este sea un feriado seguro y en el que necesitamos la colaboración de todos ustedes para que el trabajo sea un trabajo fructífero al final cuando realicemos la evaluación. Gracias, coronel. Siguiendo con la orden del día, tenemos la intervención de Gabriela Cadena, coordinadora del Ministerio de Turismo, Zona 1. Buenos días, señor gobernador, queridas autoridades, medios de comunicación. El Ministerio de Turismo es el ente de todas las actividades turísticas, sin embargo, sin el acompañamiento de cada una de las instituciones, el Ministerio no podría desarrollar actividades ni garantizar la seguridad. Es así que el Ministerio quiere agradecer a cada una de las autoridades por el apoyo y garantizar el turismo a la provincia de Imbabura. Quiero comentarles que el Ministerio de Turismo, la provincia de Imbabura cuenta con un catastro de 600 establecimientos aproximadamente turísticos, en los cuales permite garantizar la visita de los turistas a nuestro destino. De igual manera, el Ministerio de Turismo ha desarrollado en estos días operativos de control de calidad de servicios a fin de garantizar la visita a nuestra provincia, a fin de garantizar que los turistas puedan retornar confiados, tranquilos, seguros, porque prácticamente las actividades que se desarrollan han sido normadas, establecimientos regularizados y que prácticamente eso brinda la garantía para que los turistas puedan visitar nuestra provincia. Quiero también aprovechar este espacio para hacer la cordial invitación a cada uno de los ciudadanos para que puedan visitar nuestro destino. Nuestro destino es maravilloso, tenemos paisajes hermosos, tenemos una gastronomía a degustar en diferentes puntos que realmente eso hace de que prácticamente nuestro principal destino a nivel nacional sea la provincia de Imbabura. Así que todos cordialmente invitados a visitar esta provincia y prácticamente la garantía de que el retorno de este viaje sea de la mejor manera, con seguridad y con tranquilidad. Eso, estimado señor gobernador. Muchas gracias por su intervención y finalmente damos paso a Martín Góngora, intendente general de la Policía Nacional de Imbabura. Buenos días señor gobernador, autoridades policiales, autoridades militares y demás autoridades civiles, medios de comunicación, público y general. De parte de la Intendencia como obrazo operativo de la Guardación Imbabura, se trabajará como Intendencia, funcionarios de la Comisaría, las acciones de policía, del Cantón Ibarra y de los demás cantones, jefaturas políticas y tenientes políticos. Estaremos activados 24 horas. Conforme a la establección del plan de contingencia, nuestro apoyo a todas las instituciones para un trabajo interinstitucional que sea planificado, organizado y ejecutado de la mejor manera. De parte de la Intendencia serán los controles preventivos de licor adulterado, cigarrillos de contrabando y todas las demás funciones inherentes de la Intendencia conforme al Acuerdo Ministerio 0069, que estará en colaboración con todo el contingente y personal que tenemos a disposición. Gracias señor gobernador. Muchas gracias. En este momento recordarles a los medios de comunicación que existen representantes del Cuerpo de Bomberos, de la Agencia Nacional de Tránsito y del Ministerio de Salud Pública. Les invitamos a los medios de comunicación a hacer las preguntas que consideren oportunas. Está abierto en espacio. Por favor, decir su nombre y a qué medio representan. Buenos días, Patricia Pazquel de Emisoras Gran Colombia. Para el señor gobernador, señor gobernador, nos hubiera gustado tener la presencia aquí del representante del Ministerio de Obras Públicas. Es importante conocer cómo se encuentra la parte de vialidad en la provincia de Imbangura, más aún cuando este feriado, diríamos, es más interno y la gente quiere salir a lugares como la zona de Inta, como a la zona de la Carolina. ¿Cómo se encuentra la parte de vialidad? Igualmente, ¿cómo va a ser la control para esta semana? ¿Qué viene tomando en consideración que ya se acerca las elecciones del proceso electoral del INSE y los candidatos estarán viniendo a hacer campañas o delegados de la provincia de Imbangura? Bueno, estaba invitado el representante del Ministerio de Obras Públicas. Seguramente tuvo algún inconveniente, pero le voy a dar paso al ingeniero Jimmy Marcillo, quien conoce sobre el tema también de vialidad. Muchas gracias, señor gobernador. Estimada Patricia, el tema vial, felizmente nosotros tenemos ya la tecnología desplazada del sector. Las cámaras del EQ911 nos permiten tener a diario un reporte de monitoreo. Sobre todo el trabajo que se está realizando con las juntas parroquiales para poder tener limpia la vía. La E10 es la que más nos preocupa, pero precisamente ahí es donde se ha puesto el ojo y el Ministerio de Obras Públicas tiene ya listo un plan de contingencias precisamente para poder atender en esa vía. También decirles que la Prefectura está trabajando ya en una limpieza en el sector de Selva Alegre. Recuerden que toda esa parte de ahí, o más bien nuestra provincia, no está exenta al tema de movimientos de masa, todo lo que tiene que ver con deslizamientos de tierra. Entonces, por lo tanto, tanto la Prefectura, las juntas parroquiales y en este caso el Ministerio de Transportes y Obras Públicas por el tema vial, E10, que unen las provincias de Cachi, Imbabura y Esmeraldas, en ese sector es donde se ha puesto y se ha priorizado la atención y el recurso. Sí, la zona de Intac precisamente es lo que se me estaba pasando. Toda la zona de Intac, el día de ayer se estaba realizando un monitoreo precisamente con el ECU 911 y vemos que tenemos la vía a un 75%. Estamos tratando de que eso quede un 100% para no tener problemas en estos días. Así es, pues, si no hay más preguntas por parte de los medios de comunicación, a continuación damos paso al señor Gobernador Patricio Cervantes para dar finalizado el evento. Bueno, hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a propios y extraños, para que nos visiten y disfruten de todos los atractivos turísticos, culturales, gastronómicos que brinda nuestra provincia. Yo quiero invitar a todos, a todos, a todos los ciudadanos, a todos los turistas que vengan a esta provincia de Imbabura. Con eso también nos ayudan a reactivar la economía de este sector y más bien decirles que vengan con toda seguridad que aquí más bien todos los ciudadanos inbabureños nos vamos a recibir con mucho afecto y cariño. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, a todas las autoridades y a la ciudadanía que ha seguido por los diferentes medios digitales.